Hablando de Willy Garabal, puede pasar que va a ser Willy ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Sobreviviste? ¿No? Tantos años, tantos meses, al final, remando, remando y aquí estás ¡Ay, vos remar no, ¿no? La remangadora La remadora del cerrucho, cerruchadora del piso ¿Pero vos qué viniste después? ¿Qué te trae Willy? Tenemos las noticias Chicos y chicas, ¿no? Chicos y chicas ¡No me saques más el micrófono! ¿Qué le pasa, chicas? ¡Dejame mi espacio! ¡Pitín! ¡Cállate! ¡No me saques! ¡Tele! 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 Hola, ¿cómo están? Soy Willy Garabal y editor responsable de la revista Papu Sarri Estoy acá para traer las noticias de la televisión Porque eso es lo que realmente cuenta Porque tenemos los anunciantes más importantes en televisión O no lo saben ustedes Yo vengo acá también a participar porque los quiero ¡Hola, chicos! ¡Qué lindo! Bueno, recordamos que está abierto el ingreso al PUTER La primera universidad de trabajadores del espectáculo radial Señora, usted puede quedarse bien tranquila Que nos trae un egresado del huergo Bien técnico mecánico Y se lo entregamos hecho a un Marcino Ponelo Por supuesto, con salida laboral, chicas ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todos bien, chicos? ¿Están pasando cosas realmente? ¿Qué está pasando en el mundo del espectáculo? Miren, tanto cae el agua al cántaro que al final se arranca ¡Qué vergüenza! Porque mi ídolo, Bruce Willis, ustedes saben que es mi ídolo Bruce Willis Está indignadísimo porque Aston Kutcher ¿Ustedes conocen a Aston Kutcher? Sí, el nombre es de Demi Moore Y aún somos familia Así que voy a tener una larga charla con vos, extendida con vos, Bobina Gil de Cuarta Y seguro lo va a cagar a trompadas porque hablando mal y pronto Porque Bruce no anda con chiquitas ¡Goodbye Aston! ¡Hello Bruce! Bueno, siguiendo un poquito con las noticias internacionales Los Ángeles, octubre 19 de 2008 Jennifer Aniston Sí Ha desatado, viste, las dudas sobre un posible embarazo Perdón, una noticia no puede ser del 19 de octubre de 2008 Ya no va a quedar embarazada en 2008 No, no, esto es ahora, esto es de noviembre 30 O sea, Jennifer Chicas de hoy Está embarazada Está embarazada, se mostró Se mostró en público con una sospechosa pancita ¡Una zapatina! ¡Qué hija de puto! El hecho ocurrió en un evento organizado por la revista Papu Sardi Al que la ex esposa de Brad Pitt acudió como invitada Aniston, que actualmente sostiene una relación con Justin Terokes Lucio un vestido color plata con un gran escote Que sin embargo no lograría disimular su vientre levemente abultado, chico ¿A vos te gusta abultado o chato? ¡Ay! Cajitas, mira, si es que es un picara este ¿Vos también, eh? ¿Qué me miras? Franco Tranquilo ¿Qué te pensás? Que me la cama No Por favor, eh Que te agarro del cuello y vamos a terminar todas mal Chicos, si de madre hablamos Adrián Suar, ya de 49 añitos que calza Reveló a Papu Sardi que Griselda Siciliani Que supo hacerse en su lugar profesionalmente Antes de comenzar este romance Con trabajos tanto teatrales como televisivos inolvidables Como, por ejemplo ¿Dónde laburo este chico? Bueno, no me acuerdo No me acuerdo, no importa No sé Eso es impresentable Lo que sí me importa Es un montón de lugares, trabajo Lo importante de estas chicas Ay, qué lindos ojos que tenés ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ay, el de siempre Dician Castro Cinco años con esta cortina musical Dios mío, no puedo entender tu falta de profesionalismo De verdad no lo puedo entender Eso no chame en cual Y aparte, ¿con quién estás? ¿Con qué voz estás hablando? De a ratos me das miedo ¿Qué vas a conducir las siete brujas y lunas de Crandall, vos? ¿De qué te la das? Sí, yo a reemplazar a Betty Elizalde Sí, ay Aparte de la edad que tenés, ¿no? ¿Qué vas a hacer más de la noche? ¡Quince notas! ¿Vos a dar en la noche y vas a conducir? No, a Pedro Aníbal Mancilla jamás le faltaría el respeto de esa manera Como vos, que venís acá a faltarnos al respeto A lo que hablamos de espectáculos en serio Arte y espectáculos Hablando de que Jennifer Anzio tiene panza Es de una noticia del año 2008 Llámalo porque Ella agarra el micrófono y se piensa que es la dueña del mundo ¿Por qué? Tirando a todos sus poderíos de reborraje Estoy harta Escuchame ¿Vos sabés? ¿Vos sabés con tus poderíos de reborraje Con lo que podés hacer? ¿Sabés lo que la mina combina como vos? No, te tengo miedo ¿Sabés lo que hice con la mina? ¿Sabés lo que hice con la mina? ¿Sabés lo que hice con la mina? ¿Sabés? ¿Sabés? México Que fue el partido de antes de ayer En el canal de León Se salió tercero Con 2.3 Chicos, me despido entonces con mi saludo de siempre ¡Hola! Chao Onda Verde Para Verde Verdad ¡Hola! Chao 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 Gracias por ver el video.